Con la finalidad de diagnosticar los problemas ambientales de los pueblos de 15 de abril, El Trapecio, Florida Baja, Miramar Bajo y Huanchacito, se implementará un proyecto que contará con el apoyo estratégico de tres universidades locales. María Elena Foronda, directora del Instituto Natura, explicó por qué esta iniciativa ambiental sería muy importante. Las universidades van a apoyar a los pobladores en el diseño de sus iniciativas o proyectos, que pueden ser diversos, pueden ser desde juegos recreativos hechos con material reciclado para mejorar el entorno urbano, hasta proyectos de recurso de aguas oríces para forestar las zonas urbanas u otro tipo de iniciativas que ellos prioricen. Foronda Farro señaló que son las comunidades quienes deben priorizar los proyectos que urgen en su zona, pero que estos deben cumplir tres exigencias fundamentales. Se hace un trabajo organizativo con las juntas directivas, tenemos asambleas comunitarias y ahí se definen proyectos. Para que un proyecto gane, necesitan condiciones básicas. La primera condición básica es que garantice que haya participación ciudadana, es decir, que los vecinos participen activamente. La segunda condición es que sea un proceso participativo, además de participativo, tenga un sustento técnico a la propuesta y ahí las universidades van a jugar un rol muy importante. Y la tercera condición es que sean proyectos innovadores, creativos en el tema de la edad. Dijo además que los proyectos deberán ser presentados hasta el 18 de septiembre y que los ganadores tendrán financiamiento para su debida ejecución. Luego se hará una evaluación por un lugar especial, donde van a estar el colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, representantes de las autoridades locales, que evalúan la consistencia de la propuesta y que va a haber tres premios. El primer puesto, el segundo y tercer puesto, que van a tener financiamiento para la ejecución. Si el dinero es efectivo que se va a entregar, no se va a entregar a la comunidad para que hagan lo que ellos desean. Si no va a ser para la implementación de esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.